If it's not listed on Amazon, does it really exist? Think about that. Personal hoverboards aparecen en las listas de regalos en todas partes del mundo. Y al igual que cualquier juguete nuevo, hay una variedad de precios que de por sí reflejan variedad en la calidad del producto. Luego de que un hoverboard fabricado por Swagway, una de las marcas más populares en el mercado, se incendiara debido a una falla electrónica dentro de una casa en Nueva York, Amazon.com has eliminated the brand from their website and no longer sell. Si uno de los nombres más confiables de la industria tiene problemas, you better think twice about getting one. No es el primer incidente donde uno de estos aparatos se incendia sin aviso. The Tokyo PD has a new unit, the Drone Squad. Para prevenir el uso de drones en áreas prohibidas, la unidad cuenta con otros drones que utilizan una red para capturar al transgresor. En estas pruebas se observa la efectividad de la sencilla pero ingeniosa técnica. De esta manera esperan amedrentar a posibles drone criminals. You know there's a movie somewhere in this story. Creole Pop is the first 3D pen ever. Les permite crear objetos tridimensionales utilizando este lapicero que en vez de tinta utiliza una gelatina plástica que se endurece rápidamente gracias a la luz ultravioleta del mismo aparato. A un costo de $129.99, incluye 3 paquetes de gelatina e instrucciones para dibujar. And you're gonna need it. Así le ponemos fin a este reportaje. Los invito a visitar nuestra página en Facebook y chequearnos en Instagram y Twitter. Yo soy Cristian Acosta and we're done with Tech Tuesday. See ya. Ah, ¿qué se siente saber algo más que tus amigos? ¿Quieres seguir estando al frente de lo que sucede en las redes con la tecnología y el entretenimiento viral? Con un clic en ese botón te conectas con todo nuestro contenido. Un esfuerzo mínimo para seguir siendo el sabelotodo, ¿no crees? Hola, yo soy Rafa, yo soy Lesslie y yo soy Karen y nosotros somos los Polinesios.